Recientemente Realme actualizó su app Game Space, su aplicación de juegos, que es lo que hace que el celular se lague menos, que te permite tener controlados los juegos y que con esta aplicación haces que no se lague el juego. Otra cosa muy importante que trae juegos, y esto sí funciona, es el cambiador de voz. Este cambiador de voz es algo nuevo que trae juegos y no trae a Game Space, que muchos lo están buscando, que te cambia la voz cuando tú estás hablando con tus compañeros. Por ejemplo, nos vamos a poner aquí, dice, acerca del cambiador de voz. Las diferentes efectos de voz hacen que las conversaciones en el juego sean más divertidas. Yo ya lo probé y te voy a decir cómo funciona. Solamente lo vamos a activar, que es continuar. Mi tipo de voz puede ser alta o profunda. Para optimizar los efectos de voz, seleccione un tipo de voz que coincida con el suyo. Por ejemplo, el mío es profunda. Vamos a ponerle profunda, lo dejamos en profunda, pero tú lo puedes poner como quieras. Conecta audífonos alámbricos para escuchar sus efectos de voz en tiempo real. Aquí no sé si me lo está cambiando en el video, pero creo que no se está cambiando en el video. Te lo voy a probar de la siguiente manera. Si tu pregunta es, ¿puedo cambiar el estilo de voz a, por ejemplo, caballero, niño, que son los que nos trae que por defecto que, a ver, cambiador de voz, nos volvemos a cambiador de voz. Nos trae por defecto caballero, niño, extraterrestre, Robocop y gigante. Si tú estás grabando y lo que quieres es hacer un gameplay para YouTube, pero quieres que tu voz escuche así como estos tres opciones, ¿funciona? No, no funciona. Yo ya lo probé de esta vez más. De hecho, ahorita estoy grabando. Te voy a dejar como se escucha. Voy a activar caballero y vas a notar que aquí te activa en caballero, pero en la grabación no te está cambiando absolutamente nada. Quiero recordarte que esto es solamente cuando estás en escuadra y voy a grabar la voz. Ahorita me voy a meter en escuadra y voy a ponerte el clip donde yo voy a estar hablando con, por ejemplo, Alondra y mi voz se va a escuchar de la voz que yo escoja. Entonces ya estamos con Alondra. Vamos a hacer la prueba. Ya tengo activado el micro. Como ven, aquí yo ya lo activé, lo desactivo, lo activo. Entonces vamos a cambiar la voz, cambiador de voz. Le vamos a poner, y recuerden que estoy grabando en el otro celular de mi prima Alondra para que se escuche la voz, ¿ok? Nos vamos a poner en caballero. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo me escuchas? Bueno, ahorita esto es una prueba para ver cómo se escucha en caballero. Ahora vamos a probar el modo niño y se debe escuchar medio chistoso. Después nos vamos a poner en modo extraterrestre y de esta forma se escucha en modo extraterrestre. Ahora vamos a poner en modo romuco. Me imagino que deben estar chidas las diferentes tipos de voces por si tú eres de esas personas penosas. Si tú eres de esas personas penosas que no les gusta activar su micrófono porque no quieren que te escuchen la voz, pues le pones voz de niño o de gigante o ya empiezas a... Ahí a jugar con todo, con todos estos estilos. Bueno, esa es la forma de... Te lo probé con eso, vamos a configurarlo nuevamente. Lo pusimos en voz profunda. Ahora le vamos a poner en voz alta a ver si hay alguna diferencia. Nos vamos para atrás. Y volvemos a poner caballero. Ahora, de esta forma se escucha. Nos vamos a ponerle a modo niño. Así es como se escucha en modo niño. Extraterrestre. Espero que se esté escuchando bien. Ahora nos vamos en modo romuco. Gigante. Bueno, estos son los diferentes tipos de graves voces para una vista previa a los efectos. Ah, ok, miren. Por ejemplo, si yo le grabo aquí. Ah, pero no. Ok, aquí puedes, este, tú, hazme cuenta. Le pones en no sé. Niño. Y solamente le pones en activas este. Yo no lo voy a activar porque estoy usando el micrófono del celular para grabar esto. Cambiador de voz. Vamos a ver si nos da una previsualización. Y vamos a grabar una. Bueno, el micrófono está siendo utilizado para la grabación. Está siendo utilizado por otra potencia. Bueno, pero si tú le picas ahí ya puedes grabar para ver cómo se escucha. Y ya, este, si te gusta esa voz, nada más le pones reproducir. Si te gusta esa voz, pues esa voz te dejas. Bueno, pues eso es con esto de aquí. Te recuerdo, si tú lo quieres hacer, activar esto para que se te escuche en la grabación en la que estoy haciendo esta general, no te va a funcionar. Esa no, no captura ni cambia la voz. Es solamente para cuando estás hablando con un compañero de escuadra. Y voy a volver a desactivar esto. Ninguno. Le doy para atrás y automáticamente se nos quita. Bueno, esto sería todo con el video de hoy. Sin más por el momento me despido. Recuerda, yo soy Sweet. Nos vemos para la próxima. Bye.